Hola y bienvenidos a mi canal Celio Mancillas. Este video solo es un reencuentro de todos los videos que subí aquí en este canal el mes de enero. A la vez hay algunos bloopers o errores a la hora de grabar los videos. También algunas fotografías sobre los videos. Finalmente, algunas canciones que subí de algunos cantantes y para alegrarles el día y no sea tan estresante. Bueno, gracias y no se olviden de suscribirse a mi canal. Celio Mancillas. Nos vemos pronto porque vendrán más videos de interés. Gracias a todos. Y bueno, es todo por el momento. Así es que nos vemos en el próximo video. Hola, hola. Feliz año 2017. Hoy es primero de enero del 2017. Y bueno, estoy aquí en esta casa donde estoy orientando. Y la verdad es que les voy a dar un pequeño recorrido. Así es que sin más preámbulo, aquí están. Hola y bienvenidos a mi canal Celio Mancillas. Feliz año 2017. Hoy es primero de enero del 2017. Y bueno, estoy aquí en esta casa donde estoy orientando. Así es que les voy a dar un pequeño recorrido. Y sin más preámbulo, aquí están. Hola y bienvenidos a mi canal Celio Mancillas. El tema de hoy es el paraguas. El origen del paraguas o sombrilla, como se le conoce. Así es que, si les gusta este tema, aquí empezamos. Hola y bienvenidos a mi canal Celio Mancillas. El tema de hoy es los beneficios de la alfalfa. Y bueno, ¿qué les parece mi nuevo Celio? Estoy aquí en un jardín de la casa. Hojas verdes. Y bueno, sin más preámbulo, empezamos. Celio Mancillas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.